Es un privilegio y un compromiso de de esta sala, doctora Gross, subdirectora de la Organización Panamericana de la Salud, doctor Evans, representante de la Dirección de la Organización Mundial de la Salud, querida amiga Susan Sheridan, líder de la Alianza, doctor Cirlian Donaldson, conductor de todo este proceso, y doctora Clancy, distinguidos países, representantes de gobierno que hoy nos acompañan. Este espacio de presentación y poder transmitir la voz de muchos esfuerzos realizados en el país, en el contexto nacional, a la luz de los avances mundiales y regionales. En el marco de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, todos compartimos el cambio de nuestra visión a partir del año 2000 y la estrategia de la coalición de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y la adopción y la adaptación de los retos globales al interior de cada uno de nuestros países. Costa Rica, conocedor de esta evidencia presentada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ha priorizado un programa de seguridad del paciente con un proceso consensuado interinstitucional en forma posterior y casi inmediata al lanzamiento de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente con un valor agregado de un proceso de mejoramiento continuo previo por más de una década. Y esta es la evidencia del reporte de la Organización Mundial de la Salud. El ligamen, la integración de las estrategias globales a las políticas nacionales están claramente invitadas después de un proceso de consenso el 22 de marzo del 2007 y no vamos a hablar de estos siete lineamientos propios del país, sino de los retos globales que a partir de estos lineamientos se han desarrollado con un trabajo permanente del equipo de expertos y líderes de las estrategias globales, de un equipo de coordinación de la Organización Panamericana de la Salud, del equipo conductor del proyecto de calidad y seguridad del paciente. Es entonces que iniciamos un proyecto piloto desde hace dos años para las Américas Atención Limpia y Atención Segura. Y desde Costa Rica, el Hospital Nacional de Niños, hemos seguido un proceso permanente, constante, con el equipo conductor en forma semanal a través de teleconferencias, implementando, claro está, a nuestra realidad. Y partiendo de una evidencia del compromiso político de los líderes mundiales más importantes dentro de este lineamiento, como ven en esta mesa, el doctor Pitet, representante de la Organización Panamericana de la Salud, el representante de la Organización Panamericana de la Salud local y nuestra Ministra de Salud y su servidor como coordinador. En cada momento metodológico de evidencias implementado con el nivel más alto de la representación política del país, quiero decir, el Presidente de la República, y adaptando a formas creativas e innovadoras, sostenibles, en nuestro medio del Hospital Nacional de Niños, y evidenciando en forma clara cada uno de los pasos que se ve muy simple a la hora de ver una solución alcohólica adaptada a un hospital, pero detrás de eso hay un proceso metodológico extraordinario de un cambio cultural. Hemos recientemente diseminado esta estrategia a través del paso 5, con lecciones aprendidas a través de la convergencia de 7 países hace algunas semanas, y esto se ha ampliado a 34 países de América Latina que han firmado su compromiso con este primer reto global. Y hoy nos trae a este espacio el compromiso con el segundo reto global, Cirugía Segura Salva Vidas. Desde abril de este año hemos estado reunidos con las asociaciones de anestesiólogos, cirujanos, enfermeras, colegios de médicos, y todos han dicho presente a este compromiso que ya en la página web de la Organización Mundial de la Salud, como una propuesta nacional, está en nuestro país desde el 20 de mayo del 2008. Y hemos estado aliados de toda la transmisión nacional de los periódicos más importantes, desarrollando conferencias de prensa en relación a esta estrategia, y la implementación rápida de los indicadores que con gran sabiduría han desarrollado a través de este reto global, muy simples probablemente para algunos países, muy complejos probablemente para algunos otros países, pero aplicados en una forma sistemática, lograremos impactar en ese porcentaje del 50% de aspectos preventivos en los eventos adversos de cirugía. Es importante decir que el sistema de salud en Costa Rica, con sus 29 hospitales, y que tiene 5.619 camas, realiza operaciones en pacientes de 169.997. Ustedes comprenden la magnitud de nuestro sistema de salud. De ahí que entender que podemos hacer acciones preventivas e identificar eventos adversos es un tema prioritario para el país, y de alguna forma está identificado en la política institucional de calidad y seguridad del paciente, en su lineamiento 5, como cumplimiento a esta política. Es importante decir que el sistema de salud en Costa Rica, con sus 29 hospitales, y que tiene 5.619 camas, realiza operaciones en pacientes de 169.997. Ustedes comprenden la magnitud de nuestro sistema de salud. De ahí que entender que podemos hacer acciones preventivas e identificar eventos adversos es un tema prioritario para el país, y de alguna forma está identificado en la política institucional de calidad y seguridad del paciente, en su lineamiento 5, como cumplimiento a esta política. Es importante decir que el sistema de salud en Costa Rica es importante decir que el sistema de salud excelente. No puedo pasar sin finalizar este espacio con una de las estrategias motoras más importantes desde nuestra participación en San Francisco en el 2007 de pacientes por la seguridad del paciente. A raíz de esta estrategia, se han desarrollado cuatro talleres, foros nacionales, con un grupo poblacional que compartimos en toda la región, población vulnerable, adolescentes con calidad de vida disminuida. Desde mayo de este año, ya presentan una asociación de pacientes por la seguridad del paciente, y durante ese mismo momento tuvimos el taller de la red paraamericana de pacientes por la seguridad del paciente, la señora Silvia Ceballos, una paciente que participó en San Francisco y que hoy no nos acompaña, pero ha sido el motor fundamental de esta motivación y estrategia. Pronto en Argentina tendremos un foro regional para esta estrategia. Hemos integrado otras estrategias al tema de seguridad del paciente, mejora participativa basada en la evidencia, como punto focal para Mesoamérica, con una combinación con el gobierno de Japón, la Universidad de Tohoku en Sendai. Y podemos decir que hemos participado en la primera investigación de eventos adversos hecha en América Latina, con un taller de eventos adversos que inicia en el 2007 a través de este equipo de líderes, y que hoy compartimos, y dentro de un par de semanas tendremos la evidencia y resultados, y podemos decir que existen en la región más de 600 personas capacitadas en 60 hospitales de estos 5 países en el tema de prevención de eventos adversos, investigación de eventos adversos, y líderes con este tema en una forma proactiva. Finalizo, hace algunos días tuvimos la visita del señor Patch Adams. Tiene mucha expresión el tema en este marco de esta diapositiva. No se puede hablar de seguridad del paciente sin comprender que en esencia somos seres humanos, que hacemos el mejor esfuerzo por servir con excelencia a seres humanos. Muchas gracias.